Hola amigos de aquí en el canal, me salió de aquí un video de... Por fin, ha salido Monster Hunter y Dios mío es la mejor película que he visto en mi vida, de verdad, o sea... Tenía tiempo que no veía una película que de verdad me hacía reír tanto, o sea... De verdad tenía tiempo que no veía una película que decía, Dios mío, qué buena película que es... Me he reído tanto de lo mala que es, pero es jodido... De verdad, es mala por gusto... Es mala por gusto... Y sí, de verdad, no tiene nada... Vamos por puntos... Y es que sí, específicamente he visto ya por fin Monster Hunter, o bueno, ya me vi ciertas partes de Monster Hunter... Gracias a que están público en Facebook... Sí, creo que lo hay, sí fue por Facebook, fue por Facebook que me vi ciertas escenas que ya están puestas... Y es como, por favor, darle por lo menos 10, 4 días al puto Monster Hunter... Y es que Dios es mala... Jesucristo... Hay que entender que uno dice, no, el cine, el arte es subjetivo, hay que ver cosas... Una mierda, esta es mala pero por gusto, o sea... Tú ves esta película y tienes que entender que es mala... Sirve para lo que sirve... ¿Entiendes? No hay nada que tú digas... Ok, está interesante... ¿Por qué? ¿Por qué no? Básicamente, esta verdad, para mí, yo el único punto que de verdad llegué a disfrutar fue cuando empecé a apagar mi cerebro... Fielmente, yo fui con el cerebro apagado y me dije, voy a intentar por lo menos reírme de esta pedazo de mierda... Si sean 5 minutos... De verdad, si sean 5 cochinos minutos en donde yo me esté riando de Mila Jovovich... Como lo hice con Resident Evil, las últimas... Se habrá cumplido todos y cada uno de mis expectativas... Y de verdad, me he reído muchísimo... Me he reído tanto porque hay tantos guiones, hay tantas partes, hay tantos diálogos que no tienen sentido... Como el inicio... Hay un chiste al inicio que se censuró, que es un chiste de rodillas que yo no entiendo ni siquiera que tenga que pedir de China... Y es jodido que la película cuando se va a estrenar, le dijeron, no, censurada y quitaron el chiste... Y es el único chiste legítimo que cuentan como chiste y nadie lo entiende... ¿Por qué? Porque es algo fuera de contexto... O sea, no tiene sentido, no tiene contexto... Yo por lo menos no lo entendí, más o menos me lo explicaron por encima y es como... ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el chiste en general? Nada... Es algo más bien ofensivo, es algo innecesario... O sea, hay partes en donde yo me dije... Ok, ese es un chiste que ni yo mismo contaría... Ni yo en el mejor momento de mi existencia hubiera contado... Porque es innecesario... O sea, entiendo chistes como... Ah, no sé, al feminismo o cosas... Pero es que este chiste es malo... ¡Por cojones! Miren, yo hubo un momento con esta película donde yo de verdad sentí... Y sentí fielmente, cuando digo sentí... Sentí como un momento de alivio, lo pensé... Oye, a lo mejor... Este tipo tiene el mismo poder que J. J. Ebrans... Y que de repente es bueno abriendo películas... Pero es malo haciéndolas todas al unísono... No, es malo... No sabe, no sé si no sabe... No sé si le falta a lo mejor... Aquí alguien que le esté explicando cómo se hacen las cosas... Pero es que hizo un popurrí de mierdas que no tienen sentido... Desde... Miren, yo tengo que admitirlo y esto me lo explicaron alguien que dijo... Y explicó medianamente un punto medio... Del estilo que tenía Paul Anderson... El pozo de Milagovic... Él decía específicamente... Él decía que específicamente... No es que sean malas... Es que ni tú le pones el título... Resident Evil, Monster Hunter, cualquier juego de otro... Y estos lo hacen y lo hacen mal... Y no tiene nada que ver... Pero es porque no tiene nada que ver... Y esto lo entendí con Monster Hunter... Monster Hunter tiene apenas... Los monstruos, el nombre... Y una que otra cosa del mundo... Y se acabó... Del resto de cosas podría ser fácilmente... No sé... Eh... Monstruo asesino del desierto... Versus... Monstruo alado del fuego... Y ya está... Y te lo comerías con patatas... O los monstruos de otra dimensión... Y fácilmente te la pasaría como si nada... ¿Por qué? Porque se nota que... Aquí este tipo vio... 30.000 películas diferentes... De... De... Monstruos, Kaijus... Todo bicho insistente... Se vio a esta piraña cómoda para ver qué tan mal tenía que hacerla... Y la hizo mal... Pero por mucho... Así que enumerando obviamente las cosas que me provocó decir... ¿Qué diablo hiciste cabrón? ¿Qué intentabas hacer exactamente? Vamos aquí a hablar... Miren, ni siquiera voy a usar metraje ni imagen de esto... Para mí esto ya es un... Este es un momento podcast... Yo me voy a tirar mierda y aquí estará... Vamos a enumerar... ¿Qué diablos hiciste? Para iniciar esto exactamente... Hay referencias... Finalmente, hay muchísimas referencias al cine de Kaijus... De verdad, muchísimas... Incluso hay hasta aquí una que otra de Monster Hunter... Pero ¿Sabes qué es lo bonito? Que ninguna es salvable... Ninguna... Desde los primeros momentos de la película... Hasta todos los demás donde aparecen los monstruos y los Kaijus... El primer momento donde aparece el diablo... Me parece asqueroso... Es un momento en donde... Literalmente están persiguiendo... Aparece él sin más... Y está aquí el personaje este... Que es el tipo del universo de Monster Hunter... Que vive solo... Y aparece y de repente... Agarra él... Y está intentando avisarle... Y claro, me está avisando alguien... Del otro lado... Así como muy preocupado... Y yo voy a dispararle... No me jodas... Y luego no solamente eso... Sino que aparece diablo... Mata a un tipo... Y no hay ni una sola pizca de sangre... Y yo aquí hago referencia... Al MonsterVerse... Al MonsterVerse de... De Legendary Pictures... Hay prácticamente... No hay sangre... No hay sangre... Hay montones de muerte... Pero no hay sangre... ¿Sabéis por qué? Porque el donde hay los combates con sangre... Es contra otros bichos grandes... Y la sangre se muestra de un color distinto... Y yo no creo que una sangre... Japón... Que se pone aquí... A las 3 o 4 de la mañana... Series y cosas... Que tú dices... Ey... Aquí podrías bajarle 3 o 4 tonos... A esta mierda... Porque os vais a poner enfermos... Y no... Y lo mismo obviamente... Con las referencias a Monster Hunter... Hay un inicio en la película... Está el inicio de la película... Que es muy parecido a Monster Hunter World... Que es el inicio en donde se están metiendo aquí... Con el barco y todo... ¿Sabéis qué es lo bonito? Que está mal... Porque desde el primer momento... Te están diciendo... Aquí hay un monstruo... Y lo bonito es que... Hay un monstruo... Y no tiene nada que ver con esto... Lo único que sirve es para un personaje secundario... Que ni siquiera se profundiza... Y es como... No me jodas... ¿Por qué? Porque... En Monster Hunter World... Lo hacen magnífico... Porque te van presentando... Ey... Esto es lo que es la camaradería... Esto funciona en tales cosas... Para esto no sé qué... Tienes a tu compañero gatito... Tienes que está haciendo otras cosas... Y puedes ir más o menos caminando... Aunque sepas que las cosas van a terminar mal... Dicen... Ey... Estás tranquilo... No sé qué... Pero de repente aparece un monstruo gigante... Y acaba todo... No... Aquí desde el primer momento... Tenemos un monstruo gigante... Acabándolo todo... Y destruyendo todo al mismo tiempo... Y es como... Paul Anderson... Marcate un cochino metrónomo... En donde te esté explicando... Cuando tienes que hacer pausas... Cabrón... Y lo mismo con las peleas... O sea... Las peleas me parecen... Malas... Me voy a ir simplemente... Por cosas que no tienen sentido... Antes de esto... Voy a hablar de cosas que no tienen sentido... Porque necesitan meter esto... No hay nada de sentido... Aquí... No hay nada de lógica... El tipo este... Que es del mundo del Monster Hunter... Se llama por su nombre... Agarra... Y aparece... Con los dientes... Más blancos... Que la arena de ese desierto... De verdad... Hay un momento en donde... Sale Mila Hobovich... Corriendo de una cueva... Y la tipa sale despampanante... Tiene un poco de tierra en la cara... Pero sale despampanante... Los ojazos... Y el pelazo bien puesto... Pero... La cara llena de mierda... Y tú dices... Es que ni siquiera es cara de mierda... Simplemente maquillaje... Hay momentos incluso... En donde digo... Esto no tiene sentido... Y parece hasta una caricatura... Porque agarra... Y hay un momento... Donde van a agarrar a Mila... Y la van a poner con unas arañas... Para que haga así de cebo... Y agarra... Y en ese momento... El tipo le está diciendo... ¿Y qué vamos a hacer para atrapar las arañas? Y viene el tipo este... Y la mira y le dice... No le dice nada... Sino que le sonríe... Y es un momento tan de... Cartoon que yo me reí... Es un momento... Yo me reí... Donde la tipa está hablando con él... Y no se entienden... Yo me estaba riendo... Porque decía... Carro... A ver armas... En carro... A ver armas... Y es como el... Sí, sí... Carro a ver armas... Ah... Y hablando de estos dos... Yo me estoy lleno en peleas... Estos dos... Estos dos tipos... En Mila Jovovich... Y el compañero este raro... Tienen... Desde que se conocen... Enfrentamientos... Fielmente... No es por nada... Pero... Aparecen... Y en Mila Jovovich... En vez de decir... Ey, soy tu amiga... Podrías entenderme... Soy tu amiga... No, no, no... Tenemos... 15... Hasta 30 minutos... De ellos dos peleándose... Mano a mano... Y no es hasta como... El cuarto o quinto intento... Donde se están tratando bien... De decir... Ey, soy tu amiga... Toma chocolate... Come, come... Y es como... ¿Esto qué sirve? Yo no vine aquí... Para verme el desarrollo de estos dos... Que no me jodas también... O sea... Que es un desarrollo estúpido... De que... Ah, no... Estos son amigos... Con que me digas... El tipo diciendo... Ay, guagua... Hizo guagua... Y diciendo... Ey, soy tu amigo... Y miras Jovovich diciendo... Ey... Ey, ey... Friendly... Oh, my fucking... Friendly... Friendly... Y agachándose... Me servía... Me servía muchísimo... Y aquí lo veo y digo... No... Está mal hecho... Estoy retrasando esto... Pero muchísimo... Los... Monstruos... Simplemente me voy a concentrar en dos... Y básicamente aquí puedo decir... Que son los más salvables... Incluso podría decirme... Que aquí hay cosas... Que son medianamente salvables... Pero son tan pequeñas... Que son aplastados por la pedazo de mierda... De película que hizo el polandés... O... Uno son los monolitos... De verdad... El portal que se hizo por un momento... Pensé que iba a ser una puta mierda... Que de repente... Uff... Y se fueron... No, no, no... Es un momento... Bien con una transición... Que me... Ok, esto está bueno... Porque llega la tormenta de arena... Y empieza a meter los monolitos... A cargarlos de energía electrónica... O sea, que verga estática... Y empieza a transportarlos... Al otro mundo... Que medianamente tú puedes decir... Ok, hay una peda pequeñita ahí... Que a lo mejor eso explica... Y luego tenemos obviamente también los monstruos... Que digo... Oye, están muy buenos... Pero porque los hizo Toho... Literalmente... Los hizo Toho... Toho podría fácilmente agarrarlos... Todos... Sacarlos en un especial... CGA... Y a nadie le importaría... De verdad... Yo me quedaría hasta de 3000 veces más feliz... Porque irían a lo que tendrían que ir... Bichos gigantes... Y aquí me meto mucho con Diablo... Diablo aparece y... Es... Innecesario... Aquí me voy a remontar... A que estos son militares... Enfrentándose a criaturas gigantes... Básicamente aquí hay armamento... Enfrentándose a estos... Y me jode... Porque normalmente... Esto es lógica... Esto es básico en cualquier cosa... De monstruos y criaturas... No importa que bicho sea... Que armadura tenga... Todos tienen una debilidad... No importa... Todos tienen una parte blanda... Y aquí es como... Se olvidasen de la parte blanda... Y no, no... Tú sigue disparando... Tú sigue disparando... Y es como... Si está en cochino... El del... El... No sé... No sé me acuerdo si era del ese... O qué... Pero en Metal Gear... Te podías enfrentar a uno... Con una ametralladora... Y se veía mejor que esto... Porque por lo menos... Sentían como fuerzas especiales... Acabando con la criatura gigante... Aquí es como... Tú sigue disparando... Eh... Date igual... Tú sigue disparando... O sea... Por lo menos aquí... Con eso... Tú intentabas esquivar... Correr... Saltar... Usar tu movilidad... Por lo menos yo sé con Diablo... Diablo tiene que ir en línea recta... Si tú me mostraras... Así sea Mila... Así sea el otro... Así sea otro personaje X... Nada más corriendo... Y Toriando o sea Diablo... Ya con eso me conquistabas... Y con una cochina M16... Ya con eso me conquistabas... Pero cuando aparece... Un personaje... Al que mata... Y no muestran sangre... El tipo agarra las granadas... Se las quita... Y explota... Es una de... Esto es una referencia al cine mal hecha... Porque incluso se hizo... En Kong... Y en Kong me parece muy curiosa... Porque la va a hacer... Y es como... Yo... Me imagino al... 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 Skullcrawler diciendo... Eh... Yo he visto más películas que tú... Yo... Yo he visto Duro de Matar... 84.000 veces... Eh... Lo siento... No, no... No voy a permitir esto... Pero por ejemplo... Aquí... Por lo menos yo me imaginaba... Algo más... Potente... Algo diferente... Algo que por ejemplo... Usasen... Artillería mínimamente más... Diferente... O sea... Básicamente... El tema de usar armas contra... Bichos gigantescos... Siempre he dicho que... Se puede hacer de muchas formas... Hay muchísimas series que intentan acoplar... Bichos... Bichos gigantes... Contra otros bestias gigantes... Y aquí... Lo hacen... Mal... Porque aquí es... Tú gasta balas... Tú gasta balas... Y cuando no pueden hacer nada... Tú dame la espada... Yo me encargo... En serio... A mi parecer... Diablo tiene cosas salvables... Fielmente... Por lo menos... Hay mínimo de cerebro aquí... Con la pelea del Diablo... Pero con Rattalus... Con Rattalus... Con Rattalus... No... Y es que... Sí... La pelea de Rattalus... Me parece... Absurda... Mira... Por lo menos la de Diablo... Hay puntos... Yo digo... Ok... Hay... Bueno... Al menos aquí una referencia a Monster Hunter... Aquí no... Me puedo reír de afinar el Milash Hobbit... Saliendo como la heroína... Y matándolo... Como si fuera esto la espada de la piedra... Recibiendo el pobre Diablo... Recibiendo Diablo... Un... Misilazo... Entre ceja y ceja... Y aún así... Pudiéndose levantar... Que ya tú tendrás que ver... Que coño tienen las... Que coño tienen las... Armas... De Monster Hunter... Que pueden atravesarlo... Pero... Un misil entre... Entre la... La sien... Y el parte... Entre los cuernos totalmente... Que está en la boca... De los ojos y todo lo demás... No le hicieron nada... Claro que no... Pero una flecha sí... Con Rattalus es todo lo contrario... Rattalus es un tanque... Rattalus es un tanque... Y Rattalus no solamente eso... Sino que hay un equipo... Especial... Para encargarse de Rattalus... El tipo es un tanque entre todos... ¿Y cómo lo vence Mila Jovovich? Nada... Agarrando unos petardos... Que encuentra por ahí... Los prende... Se los lanza en la boca... El tipo sigue vivo... Llega el compañero... Le mete un flechazo... En... Trece ahí... En... Justamente donde tiene que pegarle... Y ala... Ganó... En serio... No es broma... Acabo de resumir totalmente la pelea... Y aquí es cuando yo vengo y digo... ¿Sabes cómo podrías hacerlo? Paul Anderson... Tanto que quieres joder... De que... Esto es otro mundo... O sea que hay dos mundos... Y que ambos están coexistiendo... ¿Sabes cómo puedes hacerlo? Hay helicópteros... Dos personas aquí peleando... ¿Vale? Que el tipo... El... El... Su amigo el de Mila Jovovich... No aparece hasta el final... Pero ok... Ponte tú... Aparece... Y se empieza a pelar ahí... Contra Rátalos... La forma que puede... Que Rátalos en toda la pelea... No vuela... Curioso... Y... Y en serio... Era muy difícil... No es por nada... Era muy difícil... Mila joder... Correr hasta algún avión... Y entrar a traerlo... Agarrar... Un lanzamisiles... Como casi Rátalos... No abre la boca... Y agarrar un misil... Pegárselo en... En... Todo el cojote... Entre la boca... Que le abra un minio... Y adiós... En serio... No es broma... Lo estoy diciendo en serio... Porque la escena de que... Ay... Prende unos petardos... Que me acabo de encontrar... Sin más... Y es como... Y es como... Te empiezo a pegar... No me jodas... No tiene sentido... Y claro... Ya esto me vengo aquí al final... Se van a enfrentar al jefe final... De todos... Que es el tipo de... De la pilar... De la torre azul... Y la pelea con la cava... No es broma... Se van a enfrentar a otro monstruo... Están todos preparados... No hay nada que te implique... Este es el clímax... Ni una música a todo volumen... Estilo anime... Ni nada... No, no, no... Aquí de repente... Se van a enfrentar... Termina la película... Y a rasgos generales... Me parece... Mal... O sea... Fielmente... Me diría... Ay... Hay momentos salvables... Como por ejemplo... La aparición de Diablo... Medianamente es salvable... Está chida... Eh... La... La... Momento en donde... Rattles los ataca a los aviones... Ok... Está bonita... Donde aparecen ciertas criaturas... Y Mila Jovovich y su compañero... No dicen nada... Están buenas... Donde se pueden ver las criaturas... Están buenas... Como fondo de pantalla... Pero ya el resto de cosas son malas... Hay chistes malos... Se nota... Hay momentos donde se nota que hubo regrabaciones... Hubo momentos donde hubieron cosas que no tenían sentido ni para la madre... Y de verdad... En ningún momento... Y esto lo digo en serio... En ningún momento vi necesario el otro mundo... O sea... El mundo normal anterior... No lo vi necesario... Y volvemos a él... O sea... No... O sea... Por ejemplo... Habían situaciones... Por ejemplo... En... Me voy a un isekai... Ya que este... Él quiere... Esta película quiere ser un isekai... Te jodo con un isekai... En isekais... Normalmente... El protagonista... Usa... O recursos de su otro mundo... O aprendizaje de su otro mundo... Para ayudarse... Aquí Mila no hizo nada... Aquí Mila agarra una espada... Aprende 5 minutos... O como usar una espada... Ni siquiera... Agarra las dos espadas... O intenta usarla como si usaría en su mundo... O como si fuera un arte marcial... Porque al fin y al cabo es militar... Y te enseñan a usar un cuchillo... Y dice... Voy a intentar usarlo como un cuchillo... O algo así como una espada... O intenta agarrar una espada... Como si fuera... No sé... Estilo Kendo... Algún estilo así de espada de su mundo... Que ella conozca... O incluso hasta la propia esgrima... No... Ella tiene... Que la juro... Aprender... Con música de fondo... Súper mala... Ah... Sin más... Pasemos a despedir... Sí, la vi... Tenía que verla... Tenía ganas... Porque me dije... Quiero ver qué coño haces... Yo de verdad... Por unos segundos me dije... Vamos a verlo... O sea... Vamos a ver la película... Si sean 5 minutos de mi día... Que se gasten... O sea... 5 minutos de mi día... O una hora y tanto... Me caché... Y es como... Hay momentos de relleno masivo... O sea... Hay momentos de relleno masivo... O sea... Hay un momento... O sea... Ves a Diablo... Y no lo ves hasta otros... 30 minutos más... Y luego son otros... 30 minutos más... Donde no ves a ningún monstruo... Solamente ves... Que una que otra escena bonita... Y luego ves a Rátalos... Y Rátalos son otros... 20 minutos más... Hasta volver a verlo... Y luego son... Muerte, 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 muerte... Y no me importa... No me importa... No me importa... No me importa... Toma escena de los aviones... Y ya... Y termina con una de las peores... Finales... Del mundo... Porque ni siquiera hay nada... Que te indique el final... Porque... Se nota que se iban a enfrentar... Al bicho final... Que se iban a enfrentar... Y es como... No me jodas... No hay nada... Me gusta... Por ejemplo... Lo digo... Si hubieran usado las armas... Militares del mundo... O por ejemplo... Mila dice... No... Yo no puedo usar espadas... Y tiene la munición... De sus otros compañeros... Y resultantemente... La munición... Porque al fin y al cabo... No importa en que universo estés... No importa en que este grado estés... Una bala... Es más poderosa... Que una espada... A nivel... De potencia de disparo... Y también en cantidad de golpes... Entonces... Por ejemplo... A diablo... Pudiste haberle... Pasado por en medio... Pasarle por abajo... Pasar a dispararle... Y tal vez... Ahí hubieras podido hacer algo... Por ejemplo... Imagínate una pistola... Corriendo con una pistola... Empezando a dispararle al diablo... O... Un francotirador... Sale diablo... Estás tú ahí... O sale Rátalos... Un cochilo francotirador... Apuntas a su ojo... Y ya... De verdad... Paul Anderson... Deberías dejar de hacer películas... Seguiremos... Bye...